Vámonos con la música esta noche Todo el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido ¿Qué quieres hacer, muñeco? Ya te quiero ver Cántale bonito, por favor Ningún modo, todo ha cambiado No debes estar rico ¿Qué le dirías esta noche? Hoy te digo, ven Cántale más, bonito Y llegó el show Impresionante, Omar Rojas Suavecito, suavecito ¿Qué es jugando? ¿Y quiénes son? La Vania, papi La Vania, noventa y siete Suavecito, suavecito Una del Perú Para ustedes hoy La Vana de Guamanca María noventa y siete Regrésate, necesito Y dices Impresionante, Omar Rojas ¿Qué, qué? Del día que tú te has ido Ya te quiero ver Impresionante, Omar Rojas Todo, todo, todo ha cambiado Para coca, checolín No debes estar Chamacos, la plazuela Hoy te digo Que nos hagan baile Pronto, ven Te necesito Impresionante, Omar Rojas Porque los bailes Nos dieron a ser Omarcito Rojas nos hizo crecer Sus chamacos de la Fania Mis chicos Impresionante, Omar Rojas Animo, señores Mañana noventa y siete Para todos están Chofe Cantadores Y vamos a encantar Chandelix y todo Para DJ Calambre Siempre Impresionante, Omar Rojas Te necesito Impresionante, Omar Rojas Para todos aquellos Que recuerdan a sus amores A mi amor Como pancitas de ver Y todos sus amores Impresionante Llegó mi compadre Cebrita Y todos los buenos El chaparito del sabor La segunda voz De Alejandro Uy, es re difícil Impresionante, Omar Rojas Los manos de la neblis Sonríe, chicas Sonríe Que enseñan los hinches Impresionante, Omar Rojas Impresionante Hoy lo ha trasladado El día que te necesito Ya te quiero ver Sabrán Pequeños donantes Rosita, fresita El pequeño Andair La banda de Toluca Pronto Pronto Te necesito Impresionante, Omar Rojas Impresionante, Omar Rojas Creo que el sueño Se ha terminado No creo No creo Que necesidad Cance penado No creo No hagamos De nuestro mundo En menos 34 Poniente Cuando suena, suena Mi compadre aquí Su amor, Jen García Tenemos un poco Chicariola, catorce Usemos de nuestras manos Paneo 9, 7 Para siempre Y dicen Impresionante, Omar Rojas Suavecito, suavecito Educándonos el oído Preocupados por hacer bailar Mañana 9, 7 Guamanta la bella Buenas noches Bienvenidos hoy Toda la comisión organizadora Tania Impresionante, Omar Rojas Para las cámaras Iba impresionante Para la bella Tania Gómez TV Tania Gómez TV Y dice Impresionante, Omar Rojas Miguel Ángelo TV La Central Solidera TV Chokipopa TV Dexter TV La Pania TV Impresionante, Omar Rojas Y dice Impresionante, Omar Rojas Saludo para el 2 Doña 9, 7 La comia no me engaña nunca Ando de Zapalapa Que nos acompañe No debes estar muy lejos ¿Qué le diría? Hoy te digo Ve Otra vez Cuando ve Te necesito Y dice Inapresionante, Omar Rojas No creo Creo que necesitas Desde Pachuca Hidalgo Juan Carlos Álvarez Que pegó en la paria Para Peque y Validosa Desalineado Para el 9, 7 Desde Ignacio Zaragoza Los inicios de sonido Pegaso De Jesús Daza Sus 16 añitos Lucharán borrado Y el hija de iluminación Buenas noches Para el hije pollito Para todas las endermanías Las cámaras que firman solas Buenas noches Impresionante, Omar Rojas Entre lo más auténtico Sani Express Siempre está presente Saludos, servicios arenas No puede ¡Sania! Impresionante, Omar Rojas ¿Qué cosas? Vamos por aquí para siempre Para siempre mamacita Escucha Para siempre Regrésate, necesito ¡Tania! Impresionante, Omar Rojas ¡Agoniza, Sebas! Una del Perú Las cámaras son ideas Activos TV Y Tania Gómez TV